hola buenas noches miren pensé que les había compartido el archivo para hoy pero parece que no así que ahorita se los voy a compartir hoy es la sesión 7 verdad bueno sesión 7 ahorita se los pongo ok ya se los mandé voy a abrir la presentación una buenas noches sesión 7 ahorita les comparto ahí está Bien, ya les puse el archivo en WhatsApp, alguien lo necesita en Zoom. La licenciada preguntó si nos enviaba. Ya se los puse en WhatsApp, que si alguien lo necesita aquí por Zoom. Sí, si me lo puede poner a mí, es que por alguna razón se me tarda en que me viaje el correo, entonces. Gracias. Ahí está. Solo denme un segundito, voy a conseguir agua. Ya vengo. Gracias. 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 Bien, ya vine. Bien, sesión 7. Nuestra agenda, saludo, bienvenida, presentación del contenido, desarrollo de la sesión y nuestro cierre. ¿Qué vamos a ver ahora? Miren, administrador de nombres, definición de celdas y rango de celdas, utilizar un nombre en una fórmula y la creación de constantes. ¿Cuál es el objetivo, que al finalizar la sesión, seamos capaces de utilizar la herramienta administrador de nombres para asignar y operar un conjunto de datos adicionalmente introducidos a la hoja de cálculo? Ahora, el administrador de nombres, ¿qué es o cómo funciona? Este es un nombre de rango, o mejor dicho, es un método para referirse a una o más celdas con una etiqueta descriptiva. Es una abreviación que tendrá un significado especial dentro de nuestro libro, ya que lo vamos a utilizar para hacer referencia a una celda, un rango de celdas o incluso una tabla completa. Debemos empezar con una letra, el nombre, no puede ser número, sí puede ser mayúscula o minúscula, ya después de la primera letra puede poner números, no hay ningún problema. Pero tampoco permite los espacios en blanco, o lleva un guión medio, un guión bajo, o va todo unido. Pero no puede llevar espacios vacíos. Y tiene una longitud máxima de 255 carácteres. Los tipos de nombre en Excel. Existen los nombres definidos para celdas o rangos de celdas, y que pueden contener tanto constantes como fórmulas. Otro tipo de nombre de tablas es cuando creamos una tabla en Excel, y esta le asigna el nombre predeterminado como tabla 1, tabla 2, y así sucesivamente. Nosotros le podemos cambiar ese nombre. Y, como les he dicho, Excel nos da opciones. Hola, buenas noches. Bienvenida. Y nosotros definimos o decidimos si queremos que se quede con la información o se la modificamos. Es decir, que una celda que contiene una constante puede tener asignado un nombre, así como una celda que contenga una fórmula puede tener asignado un nombre o un rango de celdas. ¿Y cómo vamos a crear el nombre? Primero, debemos seleccionar la celda o el rango con la que vamos a trabajar. Decidir con qué método trabajar para la asignación del mismo. Puede ser por medio del cuadro de nombres, utilizando el comando asignar nombre. O lo podemos hacer por medio del asistente, y vamos a ver, de nombres de rangos. Ya definido, se pueden utilizar o hacer las modificaciones necesarias. ¿Cómo podemos auditar un nombre de rango o celdas? Primero, crear una lista de los nombres de rangos posicionándonos en la celda donde se insertará el listado. Y utilizar el comando pegar nombres que se encuentra dentro del menú desplegable. Utilizado en la fórmula que a su vez pertenece al grupo nombres definidos de la ficha fórmula. Al mostrarse el cuadro de diálogo, pegar nombres, deberá pegar, deberá pulsar el botón pegar, lista y Excel insertará en la hoja los nombres de los rangos y su definición. Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer ya en el ejercicio. Abramos, por favor. Práctica sesión 7. Práctica sesión 7. Práctica sesión 7. Práctica sesión 7. Vamos a empezar la parte de los cuadros de nombre. Yo tengo acá una pequeña tableta donde tengo unos nombres y tengo dos meses. Entonces, este rango, si yo lo quiero sumar, si yo quiero el total de enero, ¿cómo sé cuáles son las celdas que representan el total de enero? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo sé yo? Si yo quiero el total del mes de enero, ¿cómo sé cuáles son esas celdas? La B3, B4, hasta la B7, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede acá? Yo le pongo igual y voy marcando cada celda, porque ahorita todavía no hemos aprendido la parte de las funciones, pero igual usted lo puede aplicar. Estas de la B3 a la B7 corresponden al mes de enero. Entonces, seleccione esas celdas. Ya seleccionadas, vamos a ir al grupo, a la ficha fórmulas. Y ahí vamos a darle clic donde dice asignar nombre. No sé qué hice, pero todos los cuadros me parecen con la cantidad de enero. Dele deshacer, control Z. Es que me pasa lo mismo, cuando lo vuelvo a seleccionar, me vuelve a salir lo mismo. Sí, lo que pasa es que el problema es cómo lo estás seleccionando, porque no es de la esquina, es acá. Mire, el mouse tiene esa forma de cruz blanca, mantiene presionado y se mueve hacia abajo. Ah, ok, ok, ya. Vaya. Ahora, asignar nombre. Vamos a ver que de forma predeterminada, Excel le pone el nombre y dice enero. Si nosotros consideramos que el nombre está bien, lo dejamos así, pero si usted lo quiere cambiar, igual lo puede cambiar. Yo ahorita así lo voy a dejar. Ok. Y le doy a aceptar. Verifico el ámbito en este libro. Se refiere a, y está la referencia en el comentario, usted le puede poner, ventas del mes de enero. Ya lo tiene. Buenas noches, Liz. Sí, podría ayudarme, ¿de dónde sacó ese cuadrito donde está poniendo el nombre, el libro y el comentario? Ahí me perdí. Primero seleccioné la celda. Sí, ya la seleccioné. Va, en la ficha fórmulas. Fórmula, fórmula, ¿dónde están? La ficha. Sí. Ya lo hizo. Ya llegó hasta las fórmulas. Solo voy a seleccionar lo del mes de enero, ¿verdad? Solo de la B3 a la B7. Ajá, ajá. Ajá, ajá. La fórmula que está, ya la llegué. Ya, ahí hay una opción que dice asignar nombre. Tiene una etiquetita. Listo. Ah, ya la encontré. Ajá. Ya, ya estuvo. Gracias, Liz. Listo. Entonces, ahí pone los datos que están en pantalla. Sí. Cuando ya lo tenga, me indica. Licky, ahí le damos a aceptar. Ajá, ajá. Los poquitos últimos. Estoy esperando que todos lo tengan ya para poderle dar a aceptar. Ya, Licky. Vale. Entonces, damos a aceptar. Aquí, usted no va a ver ahorita mayor cambio. Pero si ve el cuadro de nombre, mire cómo dice. Licky, que me apareció una ventanita encima. Espéreme, que no le escuché. ¿Cómo fue? Que me apareció una ventanita encima que dice Microsoft Excel. El nombre ya existe. Los nombres deben ser únicos. Sí, no debería, si es que si ya lo hizo una vez, no lo puede volver a hacer si se equivocó. Tiene que o irlo a corregir o eliminarlo. Pero no pueden haber dos nombres de rangos con el mismo nombre. No pueden haber así. Entonces, dele ahí a aceptar. Y si ya lo había hecho antes, pues no lo guarde y corrijamos. Si usted me quiere compartir pantalla para yo ayudarle, está bien. Eso es lo que me sale. ¡Ariana! Mira, Diana. ¿Perdón? Eso es lo que me sale cuando yo le di aceptar. Sí, pero quiero verle la pantalla. Espéreme, es que si yo no dejo de compartir, no alcanzo. A ver, a ver, ¿a dónde está? Vaya, dele ahí aceptar. Quiero ver. Me vuelve a salir en la misma venta. Sí, espéreme, espéreme. Dele ahí cancelar. A ver. Vaya, ahora quiero que le dé clic donde dice administrador de nombres. Allá cerca de asignar nombres está. Ya lo encontré. Vaya. Vaya, ya lo tiene creado. Por eso es que no lo puede volver a crear. Ya tiene un enero. Entonces no puede crear otro enero. ¿Sí? Pero fíjese que yo no lo había hecho. ¿Cómo no? Porque ese nadie lo llevaba. Todos lo hemos creado ahorita. Revíselo. Dele ahí modificar. Solo que no me parece el comentario que usted dijo que le pusiéramos ventas del mes de enero. Por eso, por eso. Ya le dio modificar. Ahora, ahora verifique que el nombre sea enero, que diga libro. Escríbale usted el comentario. Ahí, ventas correspondientes al mes de enero. Ahí, ahí le doy a aceptar. Ahí, dale a aceptar. Ahí está. Ok. Listo. Voy con la pantalla de nuevo. Ok. Vamos a hacer lo mismo con febrero. Le vamos a asignar nombre. Marque de la C3 a la C7. Asignar nombre. Quédase así. Y le pone ventas del mes de febrero. Ok. ¿Lo tiene? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces, damos a aceptar. Ahora, aquí en el total, si yo le pongo igual enero, mire, este cuadro de nombre ya me aparece. Más y busco febrero, mire, le muestra el comentario que escribimos. Ventas del mes de febrero. Lo tiene así. Silencio. Silencio. Sí, licenciada. Presione enter y me cuenta qué le pasó. ¿Qué le pasó. Sí, sacaron todos los totales. ¿Nos dio? El total. ¿Y quién está escribiendo ahí? Sí. Sí. yo ni sinceramente perdón no sé que toque, disculpe por ponerle que se me había sumado me salió eso, lo siento espérame que no la puedo cerrar ahorita la cierro ahí está ok quien quiere escribir bien entonces aquí si yo copio espérame sin formato porque aquí no necesito mire me va dando los resultados sí no fui marcando celda por celda ni nada por el estilo ahora yo quisiera tener el rango para cada vendedor sí entonces usted va a marcar de la B3 a la C3 y ahí le vamos a poner asignar nombre que nombre le vamos a poner ahí dice Carlos pero cuando le asigna nombre ya aparece Carlos ajá lo que pasa que Excel reconoce que la celda continua o anterior le sirve como para ponerle un nombre ya le sirve para identificarlo entonces es una sugerencia que Excel le da ahí usted decide si es la que quiere ocupar o no ok la vamos a dejar así y ¿Quién está? Así, vamos a hacer los demás para Esteban. Ana, si observa, Excel se los recomienda. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, bueno, no sé si ya tenemos esos grupos. ¿Cómo podemos revisar si ya están? Mire, denle clic acá donde dice Administrador de Nombre. Voy a hacer un poco de zoom. Y estos son los datos que usted debe tener. Si observa, Excel se lo ordena alfabéticamente los nombres. ¿A dónde lo vio? Perdón, licenciada. En Administrador de Nombres. Ahí está, en la pantalla. Ahí donde ve el cursor. Ahí es. ¿Ya lo encontró? Sí, gracias. Ok. Bien. Si ya lo tenemos. Podemos darle cerrar. Ok. Y acá, por ejemplo, en este, si yo le pongo igual suma enero. Miren. Listo. Ok. Muy bien, Roberto. Bien. Ahora, cuando presione Enter, le hace la sumatoria de los valores arriba. Igual, si acá le decimos suma febrero. Enter. Ya. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Ok. Vamos a ver otra forma de hacer estos nombramientos. Bueno, necesito saber si ya estamos listos. Sí, ya. Ok. Vamos acá al ejemplo 2. Ahora me va a decir. Mira, a todos esos les tenemos que poner nombre. Sí, los quiero. Por mes. Bueno, aquí es N de enero. Le falta una E, perdón. Póngale ahí. ¿Ya? Sí. Muy bien. Vamos acá a seleccionar toda la tabla. De la B3 a la N15. De la B3 a la N15. Y venimos acá donde dice, mire, crear desde la selección. ¿Ya encontró esa opción? Yo sí. Muy bien. Entonces le da clic ahí. Ajá. Luego le pregunta a partir de quién quiere crear esos nombres. Si de la fila superior o de la columna izquierda. En este caso le vamos a dejar ambas casillas. Ok. Y damos a aceptar. Entonces. Aquí no vemos nada. Ajá. Pero si vamos al administrador de nombres. Aparece. Ahí están ya creadas. Miren. Ajá. Entonces. Usted puede venir, por ejemplo. A la sucursal 1. Modificarle. Y ponerle algún comentario. Observe que sucursal espacio 01. No se puede ocupar en el cuadro de nombre que tuvo que pasar. Que Excel le puso el guión bajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí. Dele estar y revise los demás, por favor. Muy bien. Sí. Perdón, licenciada. Sí. Perdón. No, no vi qué hizo ahí, perdón. ¿Ahí adónde, hija? Ahorita cuando puso administrador de nombres. Solo les estaba diciendo que verificaran. ¿Cómo estaba aquí la información? Nada más aquí nos hicieron cambios. Ok. Solo estábamos viendo. Puede ser cualquiera. Y lo dejo. Pero no estamos haciendo cambios ahorita. Ok. Ahora le voy a dar cerrar. Y entonces, si venimos acá a la c16, le ponemos igual suma n. Miren. 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 Sí, le salió así. Sí. Sí, le salió así. Sí, le salió así. Entonces, acá ya todos los grupos están hechos. Entonces, obtenga por favor los totales para cada mes. Por favor. Solo arrastrándolo. ¿Será que le va a funcionar así? Probando vamos a verlo, dudo. Vamos a ver. Ajá. Ya probé, no se puede. Sí. No, porque para Excel. Arrastra, arrastra el mismo dato. Exacto. ¿Por qué? Porque para Excel n es una constante. Cuando yo ya le pongo un nombre de rango, ya no me lo va a modificar. Entonces, aquí en este caso, hay que irlo haciendo uno por uno. Tal vez ahorita no lo vea funcional porque está en la misma hoja. Pero ya lo vamos a ocupar en una hoja diferente. Pero mientras, hágalo. Igual suma. Ajá. 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 Gracias. Y también vamos a obtener los totales por sucursal, miren, aquí es igual, suma, sucursal 1, y ahí vamos. Igual, suma, sucursal 2, ¿ok? Yo voy ahorita todavía por los meses porque me cayó una llamada. Vaya, vaya, está bien. Gracias. 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 ¡Bien! Gracias. 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 Bendiciones. Gracias. Э Gracias. De seleccionar enero, marzo, febrero, y así. Así va cada uno, miren. Aquí es la suma de abril, aquí es la de julio, y ahí vamos, miren. Y en la de los lados, tiene que ocupar su cursal 1, su cursal 2, y así va. ¿Sí o no es eso? Es que abajo a mí me aparece, fíjese licenciada, pero si le doy abajo lo sombreado, le doy click, no me deja poner el otro paréntesis para cerrar, me da error. Y me puede mostrar la pantalla porque no debería darle. Para poderle ayudar. Voy, 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 voy a dejar yo de compartir. Uy, ya que se ha hecho todo el primer plano. Va. Ahí no se estuvo, ahí no. Va, voy, espérame, que si no, no veo. Va, sí, ahí tiene que marcar. La sucursal 1, o presione Tab, y después cierra el paréntesis. De ahí le da doble click, o Tab, y cierra paréntesis. Ya no vi. Subo un poquito la cámara. Va, presione Enter. ¿Qué dice el mensaje? Va, espérame, vamos a repetirlo. Dele ahí. Aceptar, cierre y borre todo. O sea, solo esa fórmula, vea. Ok. Ahora, pone igual, suma, abre el paréntesis, escribe sucursal 1. Márquela. Puede moverse con la direccional. Ahí, Diego, dale doble click. No. Va. No lo haga con el mouse, entonces, porque le da problema. Ahí presione Tab, la tecla que está a la par de la Q. Ahora, escriba sucursal, marque con la direccional abajo. Ahora, presione Tab otra vez. Ahora, no, perece. Calma, calma. Vamos de nuevo. Igual. Suma, Tab, la que está a la par de la Q. Ahora, escribe el nombre, sucursal. Ahora, suc 1, presione otra vez Tab, la que está a la par de la Q. Ahora, cierre paréntesis. Ahí está, Enter. Listo. Pero, quiero ver, póngase ahí. No, yo creo que el color de la letra es el que está. Dele para donde está el cuadro, formato de texto, puente, arriba. Mueva la camarita. Quiero ver. Vaya a la ficha Inicio. No, ficha Inicio. Ahora, cámbiale el color a la letra. Ahí donde está la A con la letra de abajo. Ajá. Póngale un color azul ahorita. Quiero ver. Pero, ¿por qué no la muestra? Porque la fórmula sí la tiene. ¿Y en cuál celda lo está? A ver, espérame. A ver, muéstrame la barra de fórmulas. La barra de fórmulas. Mueva hacia la izquierda el teléfono. Ajá, si la tiene. Va. Hagamos algo. Mueva otra vez la cámara hacia la derecha. No mucho. Dele arriba. Quiero ver el menú. Ahí donde dice, en el grupo edición hay un botoncito rosado. Ese es para borrar. Dele clic ahí. Ajá. Dele. Y dele ahí solo donde dice, borrar formatos. ¿Por qué le da cero? ¿Por qué le da cero? A ver, dele en el cuadro de nombres. Ahí en la ficha fórmulas. Busque la sucursal 1. Va. Dele clic ahí. Quiero ver. Hola. Va. El problema es que tiene una referencia circular. Quiero ver. Dele. Dele modificar. Pero ya vi qué pasó. Va. El problema es, señorita, que cuando creamos los nombres, cuando seleccionamos la tabla, usted seleccionó la letra O también. Y esa no va a incluir en el paquete. Teníamos que seleccionar hasta diciembre. Entonces, lo que sucede ahí es que usted tiene una referencia circular. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su misma fórmula está agregando la celda donde está la fórmula. ¿Ya? Entonces, va a salir más fácil. Dele ahí, cancelar. Bien. Ahora, todas las sucursales las va a eliminar. Ahí. Dele a eliminar. Solo las sucursales. Puede marcar varias a la vez. Mantiene presionado Shift, direccional abajo y las puede seleccionar. Cuando ya las hayas seleccionado, le da a eliminar. Solo las sucursales, ¿verdad? Dígale que sí. Va. Cierra ese cuadro. Ahora, va a seleccionar de la B4 hasta la N15. Solo de la B4 a la N15. Seleccione. Desde donde dice sucursal 01 hasta 4721, que es de la sucursal 12 del mes de diciembre. Hasta diciembre tiene que marcar. Va. Ahora, déle clic ahí en la ficha fórmulas. Y ahí, crear desde la selección. Déjele marcada solo columna izquierda. Y déle a aceptar. Ok. Ahora, cámbiale el formato. Al número que parece diferente. Póngale el formato de contabilidad. Ficha inicio. Contabilidad. Va. Ahí no importa si tiene el signo de dólar ahorita. Pero, así es como. Ahora sí, ya le da los resultados, ¿verdad? Bien, vuelvo a explicar lo que pasó. Cuando seleccionó las celdas, incluyó la columna O. Entonces, si en la O quería tener el total, Excel le dice que está haciendo una referencia circular, lo cual no se debe. Por eso es que le daba el error. Por eso es que le daba el error. Pero ahí estamos ya. Ya lo corregimos. Gracias. Le agradezco. Listo. Bien. ¿Los demás completamos las sumatorias? Sí, Lee. Sí. Bien. Él no dio igual, me imagino. Sí, Lee. Muy bien. Entonces, ahora vamos acá a los totales. Yo quiero acá el total de ventas del mes de abril. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a poner igual, suma, abril. Y ahí voy a obtener mi total. No estoy en la misma hoja, pero sí estoy en el mismo libro y me voy a traer la información. Mire. Si yo reviso mi tabla y veo abril 28,282. 28,282. Entonces, tuve que moverme de la hoja para ir a hacer selección de celdas. O usted tuvo que moverse para ir a seleccionar esas celdas. No, Lee. No solo aparecieron. Muy bien. Igual si obtenemos el total de ventas de la sucursal 10, mire. Igual, suma, sucursal 10. Ya no necesito ir yo a la otra hoja de cálculo para seleccionar las celdas que quiero utilizar. ¿Por qué? Porque en el cuadro de nombres le dije que estos rangos me van a funcionar en todo el libro. ¿Cuánto le dio de resultado en la sucursal 10? Es. 31,832. Perfecto. Ese es el resultado. 31,832. 32,832. Bien. Ya lo tenemos. Pero ahora, ¿qué va a pasar si yo quiero sumar el total de junio y diciembre? Si yo le digo aquí igual, junio, junio más diciembre, mire, pero acá, ese no es el total. Mire, yo veo junio y veo diciembre, el total debe ser 73,188. Pero al contrario, me da solo 3,552. Aquí, me imagino que solo está tocando lo de la sucursal 1. Entonces, para poder ocupar los totales acá. Déjame un segundito. Para hacer la suma de estos, hay una función, pero se ve hasta en el avanzado. Entonces, hoy lo vamos a hacer de la forma, perdón, sencilla. Ahora, lo vamos a hacer así, mire, vamos a crear un nombre de rangos para los totales de cada mes. Por ejemplo, ahorita, esto es solo para que veamos la práctica. Necesito el total de abril. Entonces, nos vamos a ubicar en la celda F16. Y aquí, mire, este en el cuadro de nombre, le vamos a poner total abril. Cuando ya lo haya escrito, presiona Enter. Y esta celda, así se va a llamar. Igual si lo hago con diciembre, en el cuadro de nombres, le pongo total TIC de diciembre. Esta es la otra forma de nombrar una celda o rango de celda. Por medio del cuadro de nombres. Entonces, habíamos estado utilizando los asistentes, pero también está esta forma. Por ejemplo, vamos a nombrar de una vez la sucursal 8 y 4. Miren, en la sucursal 4, que es la celda O7, le vamos a poner acá, total sub 4. O le pone el nombre completo, no hay ningún problema. A la O7, el nombre, total sub 04. Igual, lo vamos a hacer con la sucursal 8, que está en la O11. Total sub 08. ¿Ok? ¿Dónde está la sucursal 8, que está en la O11? ¿Dónde está esta sucursal 8, que está en la O11? ¿Dónde está en la O11? Perdón. ¿Ya lo nombró? Sí. Muy bien, entonces, si ahora vamos acá y le digo total de ventas de junio y diciembre, entonces yo le pongo igual. Total. Ahí era junio y diciembre. Y nosotros hicimos abril, hagamos. Abril más total diciembre. Vamos a cambiarle aquí el nombre para que no nos confundamos. Aquí tenemos el total de abril y diciembre. ¿Ok? Si yo veo acá el ejemplo y le digo, abril tiene 28,282 y diciembre 36,276. El total es 64,558. ¿Ese es el total que le dio? Sí. Sí, muy bien. Entonces, igual es para el total de venta de las sucursales. Aquí, total sub 4 más total sub 8. Y ahí está el resultado. ¿Listo? 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 Bien. Acá, por ejemplo, decía que tenemos la opción utilizar en la fórmula. Mire, si yo le pongo igual, puedo venir aquí, marco el total de abril, le digo más y busco el total de diciembre. Mire, por si usted no quiere escribirlo, ¿verdad? Y funciona igual. Muy bien. Puede hacerlo aquí. Todos estos son los rangos que hemos creado. ¿Sí? Entonces, repito, usted puede ponerle acá, igual, vengo y le digo el total de la sucursal 4 más el total de la sucursal 8. Y el resultado es el mismo. ¿Listo? Por último, decía que podemos generar un listado de todos los nombres que tenemos en nuestro libro. ¿Ok? ¿Ya lo tenemos así? ¿El que no le dio? Esa sumatoria que hizo. ¿Cuál? Hemos hecho seis sumatorias. ¿Cuál no le dio? Esa es la que agregó, las dos que agregó ahorita en la de 4 y la de 5. La de 4 pone el igual y viene aquí a utilizar en la fórmula y busca el total abril. Vaya, le da clic y después pone el más y viene otra vez a la lista y marca total diciembre. Ok. Y le doy enter. Cuando ya lo tenga, presiona enter. Ok. Sí, sí, me dio. Gracias. Ok. Igual es la otra, ¿verdad? Ahora decía en la parte teórica que nosotros podemos crear un listado de todos esos nombres. Si les ponemos descripción mejor, pero por ejemplo, ubíquese en la celda G2. Vamos a decirle aquí, utilizarlo en la fórmula, pero vamos a darle acá donde dice pegar nombres. Vamos a decirle aquí, utilizarlo en la fórmula, pero vamos a darle acá donde dice pegar lista. Vamos a decirle aquí, utilizarlo en la fórmula, pero vamos a darle acá donde dice pegar lista. Y entonces observe, carga todos los nombres a qué hoja pertenece y cuáles son los rangos. Recuerde que aquí están en la fórmula, ¿verdad? Recuerde que aquí están en orden alfabetic. Vale. Vamos a decirle aquí,avana. Perfecto. ¿Qué aprendimos en nuestra sesión 7? que se puede sumar con los nombres que podemos sumar nombres de rango muy bien, que más nada más ya habían hecho los nombres y bien extenso leer el Excel y se aprende bastante cada día es lo bueno tenerle práctica a diario así es recuerde exacto recuerde que en la plataforma usted va a encontrar otros ejercicios prácticos que pueda realizar y ahí está el video tutorial y ahí le ponen los archivos con los cuales va a trabajar así que los invito también a que les dé un vistazo y puedan practicar más ¿listo? ok bien, entonces sin más vamos a llegar hasta acá los espero el día de mañana o me esperan ustedes pero nos vemos mañana gracias licenciada buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches chao buenas noches buenas noches buenas noches